Mañana en Sueños de Libertad volveremos a ver la peor cara de Jesús, pero no es lo que parece. Aquí estamos para contártelo todo. Suscríbete y no te pierdas nada. Los médicos tienen buenas noticias para Jesús y ya puede irse a casa. Begoña parece temer su vuelta al hogar. Cuando le comenta que en sueños pedía disculpas a Clotilde, él afirma que durante mucho tiempo se culpó de no haberla salvado de Valentín. Joaquín y Luis no saben cómo tratar el tema de Gonzalo. Después de la trampa que le tendieron, finalmente no tienen pruebas contra él, por lo que deciden confrontarlo directamente. Y el operario acaba aceptándolo todo, pero tiene duras palabras para Joaquín sobre su situación en la empresa. Jesús vuelve a casa y todos parecen felices por ello, además porque parece que ha tomado una actitud completamente diferente. Su relación es cordial con todos, pero Begoña sigue teniendo dudas sobre él tras la pesadilla que tuvo en el hospital. Marta está preocupada por la actitud de Claudia, a quien ve rara desde hace unos días. Cuando la chica está a punto de revelarle su situación, Fina reaparece en la tienda, interrumpiendo el momento. La chica está ya preparada para volver al trabajo. Tras la vuelta de Jesús, todos en la familia están tan impresionados como encantados con su cambio de actitud. No pueden creer que sea tan amable, incluso condigna, que muestra también predisposición a llevarse bien con él. María, por su parte, está contenta tras la buena sintonía que se ha fraguado entre ella y Julia, y se muestra más ilusionada que nunca con la posibilidad de ser madre. Pero la actitud de Andrés al respecto no es la que esperaba. Fina vuelve al trabajo y Jaime se incorpora a su puesto en el dispensario como nuevo médico de la fábrica. Damián mantiene un fuerte enfrentamiento con Joaquín, después de que éste le revele que Gonzalo, el nuevo supervisor del turno de noche, es un topo de floral. La discusión va hasta un extremo en el que Damián se plantea despedir a su sobrino, y él le recuerda quién es el verdadero origen del problema. Mateo tiene buenas noticias para Rafa. Todo ha tenido un final feliz y eso le ha hecho replantearse su vocación sacerdotal. Joaquín, como responsable del personal, advierte a Jaime sobre el funcionamiento del dispensario. Sin sospecharlo, le ha dado la clave para mantener a luz en su puesto. Jaime hace una propuesta a Damián que no podrá rechazar. Mantener también a la doctora. Tassio no puede permitir que Claudia den adopción a su hijo y hace una propuesta a Carmen. La chica debe tomar una decisión muy difícil que afecta a su reciente matrimonio. Más tarde, Marta avisa a Fina de que tener a Jaime como obstáculo permanente irá minando su relación. La jefa a punto de rendirse suplica a la dependienta que medite si prefiere ser libre o sufrir junto a ella. Por último, en el desván, Jesús grita a su mujer que sabe lo que hay entre Andrés y ella y trata de asfixiarla. Entonces Begoña despierta de su pesadilla y llama a luz. En ese momento su marido entra en la alcoba y la enfermera le miente, asegurando que no ha quedado con la doctora. Pero algo le dice que su marido esconde algo terrible que debe encontrar para saber a lo que realmente se enfrenta. Y de nuevo confía en la doctora para ello. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.